¡Hola a todos! Bueno, pues hoy voy con ropa y deporte porque como habéis leído en el título voy a hacer polands con mi hermana. No sé cómo me saldrá porque mi hermana está mucho más avanzada en polands que yo, pero bueno, llevo mucho tiempo queriendo hacer un vídeo con ella desde que yo me apunté a clases y muchos de vosotros me la habéis pedido por TikTok, haz un vídeo con tu hermana, haz un vídeo con tu hermana de polands, así que por fin voy a hacerlo. Y bueno, la verdad es que estamos un poco las dos frías porque, claro, no tenemos clase en agosto. Pero bueno, me sigo para practicar cuando entre en septiembre, así que venga, ¡vamos! Bueno, pues mientras mi hermana se termina de cambiar, yo estoy dando recordar cómo era el ejercicio de estiramiento porque obviamente hay que estirar antes de hacer deporte y no me acuerdo. Entonces estoy pensando, ¿cómo lo hacía yo? A ver, ¿yo me sentaba? ¡Ya la voy a ponerle más! Bueno, ese mejor se lo dejo a mi hermana, yo me voy a ir a poner las colchonetas. Venga, ¿te acuerdas de cómo se estiraba? No. Venga, pues vamos, empezamos con el cuello, ¿no? Espero que sí que te falo. Ah, es verdad, se hace el cuello. Así. Ahora los hombros. Si escucháis un sonido raro que te hace Monteportes, ¿por qué eso es el sonido raro? Ese es el motivo. Cochina. Dios, qué fuerte que está la tuya. ¿Por qué? ¿Está chula, verdad? Sí, está guay. Me la grabaste tú. ¿Me recuerdas? Bueno, eh... Vamos a ver la rueda, señor del profe. Esto es para no hacerte daño por si te caes. Para que te pase lo que pasó a mí, ya. Ya aprendí. De hecho, yo lo subí en TikTok. Y por si no lo habéis visto, te voy a poner aquí la caída que tuvo. Dios mío, me dio hasta algo cuando la vi, en serio. Dios mío, me dio hasta... El tiros... Limpia con alcohol la barra. ¿Te acuerdas para qué era? Sí. Para quitarle todos los residuos que pueda tener. Así no te resbalas, porque encima con el calor que hace, que por cierto te pone lágrima, ¿vale? Vale. con este entusiasmo no terminamos ni mañana, venga ahora súbete, trepa y limpia de arriba y bien mi hermana, que me encanta ver haciendo poli cual que yo parece un bonillarde, debe ser una cosa que no me gusta que haces con los pies espera que te he puesto mucho pero esto es mal necio y es para agarrarte es para no resbalarte cuando te agarras, para que no te suden las manos vale, quiero que trepes, que te voy a dar un truco no, primera cosa mal, baja, te estás subiendo solo con las manos y si tu apoyes el antebrazo, impulsa mucho mejor, intentalo eso, pero el antebrazo, esto, no esto esto, esto, así, ahí, y ahora coge tu bar que eso vale, ahora con los pies, ves que te estás impulsando con la planta, no? con la planta no, porque vas a quedar muy feo, vale? así claro, tienes que poner una pierna por aquí y otra pierna por delante entonces queda mucho más bonito y aprietas con las rodillas vale, mira, por ejemplo tu haces así, te pones con el antebrazo es que claro, las clases son en inglés entonces yo no me entero de nada entonces lo he aprendido viendo vídeos si te pones con el antebrazo, vale? fíjate, te arrodilla esto, vale? y mira, ves como hago así con las piernas? y me impulso y mira las piernas que me voy a dar, ves? mucho mejor que así no, vale? pero si sigues así, impulsándote vale? queda mucho más bonito, piernas así que es como tú lo haces, bien, vale? y con las piernas donde empiezas, ahí en relajo y al lado siempre al lado de tu cabeza más abajo manos más altas, ahí y así no, así perfecto mira que bonito, mucho mejor así? bueno, las otras las he hecho con el pelo eso es lo que vas a ir aprendiendo con el tiempo y te vas a ir bien así, vale? no mucho más bonito porque piensas que te coge con las rodillas vale? ahora, si es porque le haces una figura harta ya, mirada por acá ves? y me está apoyado por acá y de aquí haces lo que quieras entendes? madre, si tienes que hacer la bicicleta yo todavía no lo da en mi clase pero enséñame tú si es que eso es fácil porque mira igual que escalas con el antebrazo tú piensas que el pole aparte de fuerza es bonito tienes que hacerlo bonito entonces te lo hago si fuera un baile, vale? entonces si tú coges el antebrazo y lo pones a la altura de tu cabeza mira bien el antebrazo y con esta mano a la izquierda te estás apurando ves? pero todo el peso lo estoy haciendo con el antebrazo igual para el otro lado ¿entiendes? muy bien, muy bien muy bien, claro así que lo voy a mover despacito perfecto, ya despacito muy bien, es mucho más bonito todo vamos a hacer ahora este, vale? llegas así que sea bonito, vale? llegas te abrazas a la barra cuando estás aquí ves que estás apretando con las rodillas, no? subes, vale? y una vez que subes no te falta que tengas manos porque estás apretando con las rodillas, vale? sí entonces aquí haces el brazo te paras así y haces así vale? y aquí así es bajas así con las piernas estiradas vale? y aquí ya puedes hacer varias cosas aunque a mí me estás... bueno, ya lo puedo vale? vale? no sé si me voy a acordar de eso no, no estoy te refiero cuando estás arriba si tienes que respirar para así y respira y luego sigues sabes? porque eso descansa súper rápido muy bien, trepa muy bien el pie no... que me mareo pues si te mareas baja eso baja un poco que me mareo no te mareas muy bien el pie ahí va más para atrás perfecto vale? te salgo te paro espera me llevas vale? ay que doble muy bien con las rodillas con las rodillas con las rodillas con los pies con las rodillas vale? perfecto muy bien espérate espérate ah filma que tome espérate tienenア el que me va a enseñar mi hermana no lo he hecho yo nunca Yo he hecho el flag Y yo me voy a enseñar a hacer otro Y no creo que me pueda yo Que si puedes Soltar Ponelo o no se va a ningún sitio, venga Yo no he dicho que no vaya a hacer Yo no he dicho que no creo Pues yo creo que sí Muy bien Vale Ahora Cójate bien con las manos, ¿vale? Sí Muy bien Apretar las piernas fuerte Espérate Espérate Vale, vale, te bajo Sí Es que Yo quería poner Esto Aquí Y lo tenía aquí Quería poner Vale, esto Venga Ahora Ahora sí, venga Apretate bien con la pierna Muy bien Ahora Apretate más al barro Pero no para ellos Descansa, respira Vale Venga Apretas Ahí Bueno, ahora dónde te pones detrás Vale Ahora, suéltate No No te vas a dejar caerte No Venga, apretas puertas las piernas Sí Venga No 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 Venga, no puedes No puedo Si apretas puertas aquí Puedes decir No No, es que no estoy apretando Ya está, te va Uy Hay un hombre por ahí Venga Venga, mira, aguante Muy bien Venga Perfecto Apretas las piernas mucho Apretas las piernas mucho Vale Suéltate Suéltate Muy bien Apretas muchas piernas Ay, no puedes No, no puedes No, no te vas a caer, venga Tranquila Que no te vas a caer, venga Va No, no puedes De hecho, no sé nada Solo me sé dos ejercicios Porque solo he estado dos meses en clase Así que por eso te decía Que me enseñaras tú Porque tú eres la que sabes Pero bien, he hecho Boca clase O que pasa que a tenerla aquí Pero tú lo haces muy bien Para hacer cuatro clases ¿No es Martina? Los pies No, eso Por lo menos ya te vas a poder haber aprendido hoy Eso Buenísimo Se volvió ese chico Que habló en mis canciones Esas madrugadas Qué hermosas conversaciones Se volvió ese chico Que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves Como nadie más, bebé Me diste alas para que Bueno, pues hasta aquí el día de hoy Porque no sé en cuándo se va a quedar el día No sé en cuándo se va a quedar el día No sé en cuándo se va a quedar en seis minutos Pero nosotros ya hemos aquí dos horas 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 Y mira, ya está de noche Viene cuando era el día Y ya no Hace mucho calor También Hace muchísimo calor Y entiendo por qué las clases en julio y en agosto no están Porque ya en julio hacía el calor Y ya me resbalaba Más que nada Me va a hacer en invierno Que igual va a estar Que no resbala nada Bueno, hermana Muchas gracias por haberme enseñado Me encanta el gaspor conmigo Y ahí nos haremos unas poleras Bueno chicos, ya hemos ido a mi casa Que por hoy creo que ya he hecho su bien de deporte Y bueno, nos vemos en el próximo video De la próxima semana, hermana Te vamos a esperar conmigo Sí Adiós Yo amo cuando vienes Odio cuando te vas Me siento tan segura Teniendo tu amistad Yo soy feliz contigo Pero cuando te vas Miedo me da De pensar Que todo acabará Yo amo cuando vienes Odio cuando te vas Me siento tan segura Teniendo tu amistad